En este 2023 se cumplieron 60 años de vida jurídica de la Junta de Avisión Comunal de Abreo, por lo que conversamos con su presidente que lleva cerca de dos años en el cargo, para conocer su perspectiva sobre este hecho. Hombre, ¿qué significa? Una satisfacción muy grande, porque eso de trabajar en comunidad uno lo lleva en la sangre, y mis antepasados, mis hermanos, todos pertenecieron a la Junta en años pasados, y entonces ahí fue donde yo trabajando con ellos en los convites y llevándoles por ahí los desayunos y los almuerzos. Me empecé a enamorar de esta parte de trabajar en comunidad, y es muy satisfactorio, es muy bacano, me ha gustado. Hace 40 años fui presidente, y ahora vuelvo a la vereda, porque estoy viviendo fuera de la vereda un tiempo, y ahora vuelvo allá y vuelvo y me piden que sea presidente de la Junta, y sí, vamos para adelante, que tengo quien me apoye. Y ya llevamos 20 meses de estar como directivos, donde hemos visto unas obras, pues es bueno contarlo. Germán Guarín expresa que la administración de Río Negro le está respondiendo a su comunidad y resalta el tema de las placas huellas. Porque hemos contado con un alcalde que quiere mucho el comunal, y Abreo en especial allí nos ha servido mucho en cuanto a los proyectos que se le presentaron empezando en el año 22, y muy contentos, porque Rodrigo, con todas sus secretarías, nos ha prestado un gran servicio para la comunidad. Tenemos en este momento unos más o menos de 650, 700 metros de placas huellas vaciados. En estos 20 meses que llevamos como directivo, la nueva Junta Directiva se puso a la cabeza de estos proyectos, y es para nosotros de verdad un orgullo. También se le hizo el mantenimiento a la cancha, que los vándalos estaban terminando con ellos, la unidad deportiva, y hoy gozamos de una gran unidad deportiva en Abreo. Además, el presidente de la JAC de Abreo señala que desde allí se ha hecho un adecuado trabajo social y comunitario para el bien de los negreros. ¡Gracias! ¡Gracias!